Son las 9 de un día muy especial Ostras, ¿las 9? ¿No había quedado para almorzar? A las 10 toca ultimar los detalles para estas fiestas ¿Qué me dices? ¿Aún no hemos comprado los hielos para la peña? Venga, vamos Y claro está, coger algún que otro capazo por el pueblo ¡Hombre! ¿Qué hacía? ¿Un año que no nos veíamos? ¿Qué tal va todo? Mira, ya llega la charanga Las 12, el momento más esperado El chupinazo Y por supuesto el desfile de carrozas A ver a qué hora llegamos a comer Que ya he prometido que este año iba a ser puntual Las 4 de la tarde Toca descansar un poco ¿Qué? ¿Quién había se apuntado al concurso de morra? Y al de guiñote y a los juegos tradicionales Las 5, vaquillas en la plaza Y luego, claro está, procesión y jota Son las 8, vamos un poco a las ferias, ¿no? Las 11 de la noche Ya llegamos tarde al conjunto de la plaza, vamos Las 12, toca una de fuegos artificiales Y luego, la disco móvil Todos echamos de menos las fiestas de nuestros pueblos Pero la seguridad debe estar por encima de todo Las celebraremos el próximo año por todo lo alto Y nosotros estaremos allí con vosotros Para poder contarlo Ya queda menos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!